Y bueno, nosotros nos estamos preparando con todo porque, bueno, es nuestro segundo evento cervecero porque arrancamos la producción este año, bueno, a fines del año pasado, pero como nos acomodamos ahora. Así que bueno, tenemos muchas novedades, muchas cervezas nuevas para presentar. Francisco, ¿podrías decir cuál es la cerveza que ustedes fabrican y la que más consume el público en Berlín? Y la cerveza más pedida que tenemos nosotros ahora es una American Ipa, que sacamos hace un mes, se llama Viaje de Día, que sería un estilo del tipo americano. La cerveza Lupulá, un amargor medio, no es tan amarga, ya no se están haciendo muy amargas las Ipa. Y tiene un perfil muy frutal, cítrico y tipo frutas tropicales. Bueno, Francisco, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Luis Cartazo te habla. Francisco, bien, bien, bien. Quiero preguntarte algo muy particular con respecto a esto de ser maestro cervecero. ¿Cómo empezaste a tratar de ir fabricando distintos sabores en cerveza? Y la verdad, bueno, como la mayoría, si ahora con cerveceras artesanales, seguramente un 90% más empezaron de la misma forma que haciendo cerveza en mi casa. Conozco un amigo, bueno, y la apuntamos un día y dijimos, ¿por qué no hacemos cerveza? Porque siempre nos apuntamos a comer asado y, bueno, y nos gustaba la cerveza artesanal. Así que empezamos con una hojita de 20 litros a hacer pruebas y, bueno, y a hacer cerveza para consumir entre nosotras. Y eso lo hicimos un par de meses y, bueno, yo fui por ahí que más me copé con eso y ahí decidí profesionalizarme, ¿no? Empezar a estudiar. Ajá. ¿Y cómo, cuáles son los secretos principales para hacer una cerveza? ¿Los ingredientes? Sí, los secretos. ¿Cuáles son los secretos para armar una cerveza y que pegue? Sí, sí. Y, bueno, primero la materia prima tiene que ser de muy buena calidad porque ya si te falla alguna de las materias primas no hay chance de que salga buena. Que, bueno, los cuatro ingredientes son malta, lúpulo, levadura y agua. Así que, bueno, primero esa es la base y después algo muy importante es la fermentación, tener un buen control de la fermentación. ¿Cuánto tiempo, Francisco? Eso creo que es lo más importante. Francisco, ¿cuánto tiempo se deja fermentar la cerveza para que logre el sabor que estás buscando? Y generalmente eso depende del estilo de cerveza que uno haga, pero más o menos, en general, la fermentación dura más o menos siete días y después se tiene que dar un tiempo de maduración, que sería un reposo, a bajas temperaturas, que varía entre siete días, diez días, hasta meses, depende del estilo, ¿no? Mirá vos. Bueno, y con respecto a probar la cerveza, ¿ustedes prueban la cerveza que hacen? Sí, eso es algo bueno que todo el tiempo hay que hacer porque, bueno, al ser artesanales, nosotros por ahí no tenemos instrumentos de medición que son muy costosos, que por ahí grandes empresas aquí lo tienen. Entonces nuestro mejor elemento para el control es, digamos, el olfato y el gusto. Así que, bueno, hay que aprender mucho a tratar la cerveza y en todo el proceso se la va probando, a ver cómo va fermentando, si tiene algún sabor extraño y qué es lo que pasa, o si va todo bien. Y, bueno, también cuando se deja la cerveza madurar, que es tiempo de entre siete y un mes o más, también uno decide cuando la cerveza está lista a través del gusto, ¿no es cierto?